Hola mis queridos amigos, seguidores, coleccionistas y a todos los amantes de las cartas de Yu-Gi-Oh! Gracias por regresar a mi canal, les saluda Fab o PSB Jinson. Este es el último vídeo de la serie Astral Pack y les voy a mostrar la número 7 y la número 8. Antes que nada quisiera seguir agradeciendo nuevamente a todos los nuevos suscriptores que me apoyan y que les gusta mucho todo lo que son vídeos de cartas coleccionables y de dextrofiles. Bueno, ahora vamos a terminar con los Astral Pack 7 y 8 y vamos a empezar con las comunes del número 7. Tenemos un viento de hada. Tenemos un espejo atrapaluz. Esta carta también se usó mucho, cuando habían dextlights. Tenemos Arte Espiritual del Viento, Miyabi. Tenemos Amanecer del Heraldo. Nuestra fusión Short Print de la Astral Pack número 7, Cazador de Soul. Tenemos una Princess Mayidulce. Tienen que tener mucho ojo con esta carta. Esta carta para ser común tiene un buen precio en el mercado. Para las personas que lo tengan, o se van a armar el Mayidulce o las puedan vender porque mucha gente está buscando cartas Mayidulce. Tenemos una preimpresión común del Bestiari. Para los Amantes del Heraldo y la Director Beast. Tenemos un Disparo Disperso Volcánico. Esto solamente había salido en el Sobre Original. También que fue común, pero en el Sobre Original era Short. Y cuando llegó la nueva trampa para este deck, esta carta fue muy buscada. Y faltable, un Senju de las Mil Manos. Más reimpresiones de Senju. Y creamos nuestras Short Print Vainilla. Invasor de otra dimensión. Un monstruo extraterrestre que llegó desde una galaxia lejana. Wow. Está bonito. Ahora vamos con las Super Raras de la Astral Pack número 7. Tenemos Límite de Nivel Área A. Para los que no conocen esta carta, el efecto es Cambia Todos Los Monstruos Boca Arriba de Nivel 3 o Menor a Posición de Ataco. Ahora tenemos a la Hermana en Magia. Límite de Nivel Área B. El de acá es Área A y el de acá es Área B. Este aquí Cambia Todas las Posiciones Boca Arriba de Nivel 4 Mayor a Posición de Defensa. Se utilizaba en la época del Burner y la mandaron a 1. El Amigado Boy. Tenemos el número 5-3. Al Ragnacero. Se usó en la época de los Farfist. Muy buen. YZ. 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 pero a continuación vamos a finalizar el vídeo con las cartas del astral pad número 8 vemos como común, descoseído común, tenemos una zona segura, ya que había salido super al principio, también era cara en la que se jugaba en el evil sword y luego salió en battle of war giants, en ultra rata tenemos un cuerno oscuro de los cielos, ya con el de rata tenemos un estadio UA tenemos una duplicación de maquina común, tenemos esta fusión R enmascarado Koga, en este set salieron dos fusiones, esta fue una, ambas son shortwinds tenemos al vermilion sparrow, esta es la segunda fusión, que hay que hacer tenemos un caballero gema obsidiana tenemos un guiverno de ojos rojos, este solamente había salido super en un special edition, luego esta vino a parecer común, como refresión para la gente que jugaba del dragón, en ese momento tenemos un quincavío común tenemos un caballero de viento oscuro de gallo tenemos un demo de las cabezas ahora viene la shortwind vainilla, tenemos un fire jarow, una criatura malevolente envuelta en llamas que ataca a sus enemigos con fuego intenso, como algunos jugadores y unicos que son intereses tenemos un Raimundo de red sword, también es shortwinds, y también salía en los videojuegos ahora continuamos con las supers, de las trapaxe número 8, tenemos los huanchones solamente había reimpresión ultra, el sobre original, y esa estaba aproximadamente como en 70 dólares, esta también cayó como anillo al dedo, pero luego un tiempo se dejó de usar tenemos un poco de eclipsis tenemos un cosmo town super raro para los amantes el de cosmo originalmente había salido la carta cosmo town raro, y hasta aquí ya le hicieron un upgrade, mucha gente buscó esa carta tenemos instant fusion, perdón, super raro tenemos un gran parte del espíritu de la carta cosmo tenemos un avatar del espíritu bestia, ciguinero tenemos un avatar del espíritu bestia, ciguinero tenemos un blackluster soldier, el boy of the evening twilight tenemos un blackluster soldier, el boy of the evening twilight super raro, y ahorita ya salió raro en Tunkhau tenemos un graph, malebranche del burning abyss para los que les guste el burning abyss, ya podían completar sus monstruos, foil luego de salir el reimpresión en gold, como ultra raro tenemos un knight galant, super super tenemos un margrave, caballer y hendor tenemos un margrave, caballer y hendor esta la conseguí apenas hace un año, más o menos no llevaba el control de lo que tenía hasta que me di cuenta que me hacía falta y por ahí se la acopré a un chaval lastima que está en español no sé si me gustaría que me hagan la ley tenemos mystical spade typhoon aunque ya no se usa mucho, pero el valor de esta carta es muy buena coleccionable, y sirve para los que juegan gold y por último, tenemos Rishula, el grano de Ice Barrier ultimate, esta carta subió impresionantemente de precio para la gente que colecciona ok, entonces nuevamente si te agradó el video, te gustó no te olvides suscribirte al canal clic en la campanita para recibir notificaciones de más videos de cartas coleccionables o de text profiles form entonces espero que les haya gustado todo el set de Astral Pack y pronto volveremos con más sets y con más cartas coleccionables en mi canal entonces muchísimas gracias por ver los videos no se olviden suscribirse y nos vemos para la próxima cuídense